No quieras decir que tú escribes todas tus canciones cuando tú has tenido más de siete escritores en la vida. Entonces, cuando, por ejemplo, le digo que tú eres un tipo que tiene mucha maldad, H, es que me molesta esto, papi, ¿sabes qué me molesta mucho? Que tú vengas y digas, no porque yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero hermano, no quieras engañarte tú mismo, porque cuando tú te acuestas a dormir, tú sabes que te estás engañando. Cuando tú te miras en el espejo, tú sabes que tú te estás engañando, papi. Con Ginny Lee, supuestamente le estás dando pauta a Ginny Lee. A Ginny Lee te está ayudando a escribir. Si se lo decía el público, no se lo dijiste nunca, porque a ti nadie te escribe, porque tú eres el mar que escribe, y escribe solo. Cabrones, yo soy un insoportable, digan lo que digan, hablen lo que hablen, es el chinito que los tiene partiéndose el cable. No hablen mierda si después se la terminarán comiendo. Papá Dios me bendijo con un fucking flow que es eterno. Casi nunca duermo de la música. Soy un enfermo. El Beethoven de estos tiempos y la pesadilla de estos dos porcos. Me te hacen más perco. Par de flacas pa' que así se musen. Usen todo lo que tienen contra mí pa' ver si lucen. Les falta flow, versatilidad. Estoy yo nací rodeado de mucho maleanteo. Así fue que yo crecí. El Señor fue preparándome pa' que yo asesinara a los falsos profetas que mal utilizan sus palabras. No me meten cabras con sus palabreos. Cabrón, búscate en la Biblia, que es lo que dice en hebreo y lo que habla el resto del libro. Ese es el Dios mío, al que yo le agrado. El que tú dices conocer, pero no es el mismo que hablamos. Dicen que van a tirar pa'lante y que son unos guerrilleros. Y las veces que hablan de guerra, rápido me han puesto perro. Pa' mí ninguno se atreve que me voy a hallar. Es que lo voy a hacer al final. I'm a murder, nigga. I'm a murder, nigga. Cause I'm a murder, nigga. I'm a murder, nigga. Cause I'm a murder, nigga. I'm a murder, nigga. I'm a murder, nigga. I'm a murder, nigga. This is a murderer. Asesinato encima de la pista. Que se tira el que quiera. Está andando con un lyricista de un Macao, Puerto Rico, Patagonia, el verdadero. El que se entretiene enterrando a raperos Yo soy como Randy Glock con el chipete y mutilado. Tengo ángeles rompiéndome el trabajo de los babalao. I'm so hateful, nigga. Pónganme donde me pongan. Ninguno va a superarme con esas líricas mongas. Aquí se van a caer. Cuanto tú quieras apostar, conmigo van a perder. Eso es yo mismo. Pongo el ritmo y lo vuelvo a joder. Acepten lo que yo los mato. Estas barras se las dedico a los lechones que siempre hablan mal del otro y odian el éxito ajeno. Yo aprendí que en esta vida no se puede ser muy bueno. No te castito de farmacia. Tengan otra pa' que entonen, pa' que ensayen. Desde Brian Lee, cabrón, yo sigo en fire. Dicen que van a tirar pa'lante y que son unos guerrilleros. Y las veces que hablo de guerra, rápido me han puesto perro. Pa' mí ninguno se atreve a guayar. Hey, gay, les voy a hacer el final. Yo soy mettre... Yo soy Mert, I'm Met, I'm a Met, I'm a Met. I'm a Okay. Yo you gang, tranquilo, brillando por luz propia, sin envidiarle a otro cabrón, tú sabes, pa' que sepa oíste cabrón, Ryan Lee, Mermel, Cheney, Cheney, cabrón no se busca na', Phantom, Pedro, pa' que sepa cabrón, son mis melodías, ay, me ponía esta pistola que pago, el que los aplasta, la presto, ¿oíste cabrón?